Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Tengo el control De adónde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Mucho más fácil si tú Me llevas De tu mano Tómame Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi, llena mi, con tu presencia, llena mi, llena mi, con tu poder. Llena mi, llena mi, con tu amor. Llena mi, llena mi, con tu presencia, llena mi, llena mi, con tu poder. Llena mi, llena mi, llena mi, con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Ungeme, 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 con tu presencia. Ungeme, 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 con tu poder. Ungeme, ungeme, con tu amor. Ungeme, 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 con tu poder. Ungeme, 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 con tu amor. Dile, sáname ahora, en este día, sáname. Tú, díselo ahí al Espíritu Santo. Tú que estás escuchándonos. Espíritu de Dios, sana mi vida. Sana mi vida. Sana mi vida. Sáname, 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 con tu presencia. Sáname, 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 con tu poder. Sáname, 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 con tu amor. Sáname, sáname, con tu presencia. Sáname, 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 con tu poder. Amor, Espíritu de Dios. Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Súbel, queme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Súbel, queme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme Súmergeme Lléname de ti, Señor Súmergeme 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 Súmergeme, Señor En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Súmergeme Dios te salve, María Es el fruto Es el fruto De tu vientre, Jesús Ave, María 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 Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María 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 A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal Como Pedro te he negado, como Judas te he traicionado Cuando he dejado de hacer tu voluntad Quiero seguir viviendo esta situación Pues un gran dolor embarga mi ser Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Dime qué hago, Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago, Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Me siento morir si no tengo tu amor Ten misericordia de mí que soy un pecador Pues mi mala pasión me ha apartado de ti Sumergido en la soledad Quiero decirte, Señor Quiero decirte, Señor Grito Pedro cuando se un día Hoy te lo pido yo Salva mi vida Salva mi vida Sálvame, Señor Grito Pedro cuando se un día Hoy te lo pido yo Hoy te lo pido yo Salva mi vida Dime qué hago, Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago, Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Sálvame, Señor Mira que me hundo en el pecado, mi Dios Y siento que todo se derrumba a mi alrededor Sálvame, Señor Dime qué hago, Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago, Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago, Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor No puedo callar Lo que Dios hizo en mí Con su amor Me vino a rescatar Con toda mi alma Yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Nunca pensé Que Dios me amaba tanto Porque viví Porque viví Muy lejos de su amor Hoy mi corazón Hoy mi corazón Siente su presencia Ya que con su amor Mi pecado borró Mi pecado borró Mi pecado borró ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Para que te preocupes Por mi salvación Gracias Señor Por el privilegio De estar conmigo Y yo contigo esté Quiero Señor Tus pasos seguir Y con amor Llevarte a los demás ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación 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 para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación Y con amor Por mi salvación Porque Jesús tiene poder, míralo a Él Él tiene poder Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Él tiene poder Hermano, hermano En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer, de sida Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras Míralo a Él, pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro y está aquí Clámale a Él en este momento y Él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte, tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Tiene poder para levantarte de donde tú estás Él tiene poder Él tiene poder Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo 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 Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, todos juntos. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni no busques en la oscuridad. En tu corazón, muy cerca de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Con confianza, Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí. Y que solo a Él, y que solo a Él, le interesará. Él es más que amigo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos. Muchos ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Todos. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Ahora sin música. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Con confianza. Jesús está aquí. Rematamos todo. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. El Señor está aquí. Jesús 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 está aquí. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en Espíritu de Dios sobre mí. Sobre mí me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Sobre mí me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Salve. 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 María. Salve. María. Salve. Salve. María. María. Salve, salve María, salve, salve María. Con presteza, hoy llegamos hasta aquí. Somos iglesia que tu Hijo redimió desde la cruz. Salve María, nuestra fuerza y compañía, que rogamos que protejas al pueblo de Dios. Salve María, ruega por nosotros al Creador. Salve, salve María. Salve, salve María. 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 Sálvame, oh mi Cristo, sálvame del Seol, porque hoy las aguas han entrado hasta mi alma. Sálvame, oh mi Cristo, sálvame del Seol, porque hoy las aguas han entrado hasta mi alma. Ven Jesús, sosténtame, afligido está hoy mi ser. Cansada estoy de llamar, ven a mí, Señor, respóndeme. Ven Jesús, sosténtame, afligido está hoy mi ser. Cansada estoy de llamar, ven a mí, Señor, respóndeme. Oh, mi alma te alaba, Señor, eres el único que puede ayudarme, cuando en estos momentos me siento tan afligida. Solamente Tú puedes salvarme, Señor, solamente Tú puedes levantarme, Señor. Hoy me siento hundida en profunda soledad. Las corrientes vienen contra mí, ayúdame, Señor, ayúdame. Hoy me siento hundida en profunda soledad. Las corrientes vienen contra mí, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ven Jesús, sosténtame, afligido está hoy mi ser. Cansada estoy de llamar, ven a mí, Señor, respóndeme. Cansada estoy de llamar, ven a mí, Señor, respóndeme. Por ti alado, Señor, solamente necesito de Ti, levántame, Señor, no me permitas caer. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Ven Jesús, sosténtame, afligido está hoy mi ser. Cansada estoy de llamar, cansada estoy de llamar. Cansada estoy de llamar, ven a mí, Señor, respóndeme. Cansada estoy de llamar, ven a mí, Señor, respóndeme. Ven, ven Jesús, sosténtame, afligido. No puedo estar sin Ti, Señor, solamente Tú me sostienes. Solo Tú me das la fuerza, aleluya. Gloria al Señor, te alabo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está vivo. Gloria a Dios. A veces me siento tan sola que no sé por qué. Siento que te has apartado de mí, Señor. Siento tanta tristeza en mi corazón. Que me agobio pensando que ya no hay solución. Que me agobio pensando que ya no hay solución. A veces me siento tan sola que no sé por qué. Siento que te has apartado de mí, Señor. Siento tanta tristeza en mi corazón. Que me agobio pensando que ya no hay solución. Aunque sienta que tú no estás, tu palabra me alentará. En tristezas, dificultad, tu presencia conmigo está. Sabes una cosa, que Dios hace cosas grandes y maravillosas. Él tiene poder para romper las cadenas. Porque Él es el que liberta. Y aunque en este momento te sientas tan triste. Y creas que estás sola. Dios está contigo. Aleluya. Solamente confía en Él. No pienses que estás sola. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. No pienses que no escucha tu oración. No pienses que Dios no va a hacer nada. Solamente cree, cree en Él. Aleluya. Clamo de noche y de día a Dios, Señor. Y creo que mis oraciones responderás. Aunque todos te vayan y digan que ya no vendrán. Tu presencia en medio de pruebas me ayudará. Clamo de noche y de día a Dios, Señor. Y creo que mis oraciones responderás. Aunque todos te vayan y digan que ya no vendrán. Tu presencia en medio de pruebas me ayudará. Oh mi Dios, yo creo en ti, mi confianza está en ti Mi fortaleza, mi salvación, eres tú mi buen señor Oh mi Dios, yo creo en ti, mi confianza viene de ti Mi fortaleza, mi salvación, eres tú mi buen señor Aleluya, solamente creerás Señor y verás su gloria No te preguntes por qué te suceden estas cosas Ni por qué paso por este proceso, pero todo es necesario Solo confía en Dios, aleluya Oh mi Dios, yo creo en ti, mi confianza viene de ti Mi fortaleza, mi salvación, eres tú mi buen señor Oh mi Dios, yo creo en ti, mi confianza viene de ti Mi fortaleza, mi salvación, eres tú mi buen señor Oh mi Dios, yo creo en ti, mi confianza viene de ti Mi fortaleza, mi salvación, eres tú mi buen señor Oh mi Dios, yo creo en ti, mi confianza viene de ti Esta canción de corazón a corazón De corazón a corazón yo te exalto, mi señor De corazón a corazón yo levanto adoración De corazón a corazón manifiesto mi amor, aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, exalto, aleluya, Señor. De corazón a corazón yo te canto esta canción. De corazón a corazón yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón yo levanto adoración. De corazón a corazón manifiesto mi amor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, aleluya, Señor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, aleluya, Señor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Nadal. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Hoy fui a tocar, mi deseo fue cenar esa noche solo contigo. Mas no abriste la puerta y muy triste me aleje de ti Lo que hiciste es oír la voz cuando yo te hable Lo que hiciste es oír la voz cuando yo te hable Y te dije hijo mío ven a mi Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Hoy fui a tocar Mi deseo fue cenar esa noche solo contigo Mas no abriste la puerta y muy triste me aleje de ti Lo que hiciste es oír la voz cuando yo te hable Lo que hiciste es oír la voz cuando yo te hable Y te dije hijo mío ven a mi Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Música Alimentame Señor Alimentame siempre con tu Espíritu Santo Pon aceite en mi corazón Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi guía Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste Salvaste Mi alma bendita Mi alma bendita Mi alma bendita Por eso te alabo Con el corazón Con aceite Con aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste, mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste, mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual. Con aceite en mi lámpara, Señor, se termina. Padre, Padre bueno, Busco tu ayuda y protección, dime qué es mejor, qué debo hacer, médico del alma, tengo sed. Tengo miedo, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor. Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida. Ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras. Ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Padre, Padre bueno, toma el timón, toma mi vida, hay mil caminos que recorren, me llegó la noche, no puedo ver, tengo miedo, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor, ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida, ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito, me ilumines, necesito tus palabras, ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas, ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí, ayúdame, escúchame, ayúdame, 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 puntado viene, ayúdame, 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 Para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar Que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí Inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí Y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mí Inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí Y lléname con tu poder Eres como paloma que desciende desde el cielo Para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar Que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí Espíritu Santo ven sobre mí Inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí Y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mi Espíritu Santo ven sobre mi Espíritu Santo ven sobre mí Y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mí 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 De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya Te amo Aleluya Señor Aleluya Te exalto Aleluya Señor De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón De corazón a corazón Aleluya Aleluya Te exalto Aleluya Señor Aleluya Aleluya Te amo Aleluya Señor Aleluya Señor Te exalto Aleluya 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 Oh dulce defensor, dulce consolador Llena mi corazón con tu preciosa unción Oh dulce defensor, dulce consolador Llena mi corazón con tu preciosa unción Soplo de vida, soplo de amor Fuerza de lo alto, llena mi interior Soplo de vida, soplo de amor Fuerza de lo alto, llena mi interior Ven a sanarme, a renovarme, Señor Ven a sanarme, a renovarme, Señor Soplo de vida, soplo de amor Fuerza de lo alto, llena mi interior Soplo de vida, soplo de amor Fuerza de lo alto, llena mi interior Ven a sanarme, a renovarme, Señor 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 Ven a sanarme, llena mi interior Gracias por ver el video. 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 Gracias.